Hola a todos muy cordialmente. Desde esta página ArioWit y en este tutorial les mostraré cómo instalar Windows 11 en su computadora sin ningún requisito, como un procesador reboot adecuado, etc. Pueden instalarlo de manera no oficial. Pero así es como funciona Windows 10 ISO como se muestra en el vídeo y descargue Windows 11 ISO a la computadora y luego copie la carpeta de Windows 11 en el escritorio y allí elimine el archivo de instalación de Windows 11 y luego ingrese a Windows 10 y copie install desde Windows 10 y reemplácelo en la carpeta de instalación de Windows 11. Mira todo el vídeo hasta el final y verás que funciona. Espero haberte ayudado. Siéntase libre de dejar una suscripción, un comentario y un pulgar hacia arriba. Gracias. 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 Gracias.